A continuación, si están interesados en una aplicación que les permite editar sus videos y fotos como todo profesional, preste atención. Bueno, de eso nos va a hablar esta noche el Mau Mauricio en su segmento. Adelante, Mau. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y bueno, en las redes sociales la verdad que hemos visto fotos y videos maravillosos de esta temporada de invierno, sí, con la nieve y todo. Pero hay quienes, la verdad es que se van al siguiente nivel editando esos videos como todos unos profesionales, desde los teléfonos inteligentes lo hacen. Bueno, ¿qué aplicación es la que están usando o cuáles? Me han pedido ahí en las redes sociales que les recomiende algunas aplicaciones con las características siguientes. Para empezar, que sean fáciles de usar, que sean gratis, que puedan ser bajadas tanto en App Store como en Google Play. Y por eso hoy yo te voy a recomendar una de las aplicaciones que yo mismo uso para editar video desde mi teléfono celular. Es FilmoraGo. Y bueno, la última actualización, la verdad que les quedó buenísima. Vamos a analizarla juntos. Mira, tiene todo lo que encuentras en la mayoría de aplicaciones. Por ejemplo, como combinar videos, poner transiciones, letras, filtros y música. Eso lo encuentras en la mayoría. Pero, ¿qué es lo que hace esta aplicación diferente? La precisión con la que tú puedes ajustar algunas cosas. Casi, casi, fíjate bien. Como en la edición de las computadoras profesionales, cuando tienes alguna aplicación interesante aquí en la computadora. Más o menos así es como la vas a ver aquí. Puedes agregar también tu voz. Vas viendo las imágenes en vivo y entonces tú vas hablando o vas narrando lo que tú quieras. Luego también puedes ajustar el volumen de todos los audios por separado. O sea, tu voz, la música, no sé, algunos efectos si quieres y además el audio de los clips originales. Puedes jugar también para ponerlos tanto en cámara lenta o en cámara rápida. El app se llama FilmoraGo y bajarlo pues es gratis. Buenas noches.